¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alejando Valverde! ¡Muchas gracias! ¡Gracias de España! ¡Que venga, que venga Jesús! Que te viene aquí Leire, que quiere saludar aquí al tío. Las palabras de agradecimiento de toda la familia de Tilimo con esta fiesta que ha sido... ¡Muchas gracias a la fracción de Tilimo! ¡Al reconocimiento de la Guardia Civil y de Cláfico! También por parte de... Al final nos hemos podido ir Valverde, yo y John y bueno, pues yo iba marcando la distancia y arrancaba donde pensaba y la verdad que ha salido muy bien. Si ganamos parece lo normal, pero si perdemos es un fracaso. Pero bueno, que siga así la cosa. Sí, bueno, he puesto el ritmo yo y él ha sido... ya iba tirando para él, ha sido el carro matado para ganar. La cuestión era que se quedara en el equipo. Sabemos que era difícil también porque venían rivales muy fuertes. Pero bueno, al final se ha trabajado bien y bueno, ha ganado Jesús, pero yo igual de contento que se hubiese ganado yo. Con el día de hoy ya se me quitan las dudas y bueno, ya sé que voy por el buen camino de cara al Tour y la verdad es que contento con la carrera que hemos hecho hoy. Sabía que por detrás también viene de cerca y bueno, el bala ha puesto ahí un ritmo en el repecho y bueno, estaba mirando un poco para atrás a la espera del ataque de Chuchi y bueno, cuando ha arrancado la verdad es que ha sido imposible coger la rueda y bueno, al final el tercer puesto pues contento.